Bueno, llegué al pueblo, se llama Vanderbeek Village, esta ya creo se formó porque hay una base aérea que se llama Vanderbeek, está más para acá, ahora te lo enseño para allá a la derecha, y este pueblo seguro se formó porque está la base aérea, la entrada de Lompoc es para allá, o sea, me vine de Gaviota, y iba a ir supuestamente a Lompoc, pero no hay nada que hacer en Lompoc, entonces me vine directamente hasta acá, voy a tratar de observar dónde hay aquí, y luego a la salida está el, para ir a la Vanderbeek Village, a Vanderbeek, Fuerza Aérea de la, la base de la Fuerza Aérea Americana, donde hacen los lanzamientos del SpaceX Now, entonces ahorita voy a buscar dónde me pueda quedar, pero se ve y vuelve bonito así, Lompoc, que supuestamente donde me va a quedar, según yo están hombres, no hay nada que hacer, está todo jodido, y pues como todavía era un poquito temprano, pues dije, venga, vente para acá, y ahorita voy a dar la vuelta por allá más, y ahorita se van de comer, y a ver a dónde me puedo quedar a dormir, si no me la hacen de pedo, y luego Urtas, y si hay este lugar donde más que ver, los voy a subir, que ver, los voy a subir.